Música Este año fue mucho mejor que el año anterior Este año llevábamos un semi solo Y este año por la colaboración de la gente El pueblo matancero que ya nos conoce Y sabe que nosotros, digamos, la repartimos en mano las cosas Se la entregamos a la gente que realmente la necesita Estamos llenando un camión con acoplado Tenemos que agradecer mucho a Transporta Tejiano Que es el que hace 12 años que nos acompaña Y que todos los años nos pone el camión Y este año nos ha puesto un camión con acoplado Esto es una satisfacción para el Centro de Combatientes El sábado estuvimos en la Alta Casa de Estudio Presentando la obra La Isla de la Memoria En la cual estuvo el rector de la universidad Y bueno, hoy estamos saliendo a una campaña solidaria No paramos nunca El recibimiento es algo impresionante Nosotros, la alegría que tienen esos chicos Cuando nosotros llegamos No se paga con toda la plata del mundo Y este año va un equipo de odontólogos Con el Centro de Combatientes Para hacerle un tratamiento bucal a los chicos En los tres días que estemos nosotros Es de Osdecom Una empresa que atiende a los veteranos de guerra A través del PAMI La gente esta se ofreció amablemente A acompañarnos en esta campaña Y bueno, vamos sumando cosas